Reunión. ¿Hay un problema en tu comunidad y quieres conversarlo con tus vecinos? ¿Quieres organizarte con algunos amigos para promover alguna causa, ayudar a otros, compartir una afición, hablar sobre las inquietudes de tu gremio, organizarte para promover eventos deportivos o culturales? Eso también es un derecho. Puedes juntarte con otras personas de manera formal o informal, hablar de lo que les preocupa, expresar lo que les apasiona, participar en actividades colectivas o simplemente celebrar. Todo esto puedes hacerlo mientras lo hagas de forma pacífica, sin que vulneres los derechos de otros. Nadie podrá tampoco obligarte a afiliarte a un sindicato, club, asociación o gremio si tú no lo quieres. Ese también es tu derecho.